Quiero saludar muy especialmente a todos mis artéricos que bueno pues hoy, a pesar de la lluvia, se han rifado para que ese evento salga completamente sabroso. A toda mi gente que bueno pues hoy también nos acompaña, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué le parece si iniciamos y arrancamos este programa como DVD para la gente que nos acompaña? Le damos la bienvenida a la gente de diferentes lugares, la gente de Islahuaca, la gente de Tocotesco, para el sonido travieso que nos acompaña a toda su familia, le mandamos un saludo a toda mi gente que nos acompaña. Y bueno pues hoy, vamos a empezar a bailar para la gente que nos acompaña en este programa, lo vamos a hacer con algo clásico de la cumbia de Colombia, para la gente que nos acompaña y desea arrancar con los primeros 30 minutos de música, por parte del sonido de sensación careña en ese día. Vamos a arrancar sabroso, señores, en el instituto de la cumbia, Silvadora. Nos lo ponte la pista. ¡Cumbia! Es así como arrancamos, bienvenido. Una cumbia Silvadora. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Adiós! Nos lo manda a la pista que ya arrancamos. Uno de los tejidos, Chatea Luz de Bravo. ¡Adiós! ¡Salud! ¡Una cumbia campeona! ¡Una cumbia Silvadora! ¡Una cumbia Silvadora! ¡Ajá! ¡Vamos a aprender rap! ¡Una cumbia Silvadora! La cumbia va a empezar Sabroso No da mi magra, te lo tengo ya presente ¡Adiós! Iniciamos bailando, Rigo ¡Sabor! Una cumbia campeona para Mi compadre de carro blanco Le mandamos un saludo ¡Adiós! ¡Venga los agordiosos como te gustan! ¡Túmpa! ¡Adiós! ¡Sabroso! ¡Esa noche en expresión para el rata! ¡Para Ulises! ¡Esa noche para el gordo! ¡El niño oaxaqueño! ¡Suéltico de la gordo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lunas secundias! ¡Lunas secundias! ¡Lunas secundias! ¡Sabor! Esa noche está muy especial para Ese triple callejón que es Copesta, sí señor A la voz de Dios, se debe respetar Para la Cuba chiquita Una gente que nos acompaña de Sí señor Sonidos radiosos Ahí va Esa noche es para Para la Cuba Para la gente de San Buenaventura de Lugas Para el toco y el gato y el salsevo Para la sangre de la comida del río Oiga la que da la última bala A la Cuba chiquita campeona y se ve con una cruz Bienvenidos a la Cumbia Silvadora Bienvenidos a la Padre Inomanía La Padre Inomanía Ahora Sabroso Ya nos acompaña aquí, señor Esterminadores de la Salsa Ya nos acompaña Tienen que venir a huevo Tienen que irnos a chotar la planta Yo voy a la Lucy Cuantas horas de camino Y sal Vaya el sabor Una cumbia campeona para Chiva Mayor Solita Solerby Hoy estuvo con los ojos en camino Chiva Mayor Se siente raro si el procesador Hayo 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 Olé 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 Estás donde empezó para Olé Jorge Torres, ¿cómo le gusta esa cumbia? ¿Eso es donde empecemos ahora? Las fanáticas de MESAMPA, Laura, Brenda, Angie, Marisela, Aleveno y Carmen. ¡Suscríbete!